Música Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú, contestando Quizás, quizás, quizás Estás sirviendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que me supieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, 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 contestando Quizás, quizás, quizás Música 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 Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Gracias.